Desaparición de Conadis afectaría derechos de personas con discapacidad, lamenta CNDH. Expide Codem, decálogo para vida digna de mujeres. Demandan mayor apoyo de la ONU para que estados cumplan recomendaciones. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarles. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que la desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, provocaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes han sido víctimas de discriminación, misma que ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos igualitariamente. A su vez, también se incumplirían obligaciones internacionales contraídas y se tendrían que asumir las mismas funciones de mecanismo de coordinación. Se citó que este Consejo debería ser fortalecido en vez de extinguirlo y así transformarse en un mecanismo de planeación estratégica y asegurar la transversalidad de las acciones gubernamentales en la atención de ese sector de la población. La desaparición de dicho Consejo haría que el Estado mexicano incumpliera con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, expidió el Decálogo para la Vida Digna de las Mujeres en la Entidad con el propósito de que sirva como marco de actuación para las instituciones y las personas. La violencia de género resquebraja a la sociedad y se incrementan los homicidios, feminicidios, la desaparición, la trata y el acoso. Por tanto, la única manera de desterrar los antiderechos es orientando las acciones hacia el respeto de la dignidad humana, en especial la de niñas, adolescentes y mujeres, precisó el lombus person mexiquense Jorge Olvera García. El Decálogo explica la necesidad de evitar la misoginia porque al ofender o maltratar a una mujer se vulnera el tejido social y que el feminicidio es la forma extrema de violencia hacia ella enfatiza que nadie puede coartar el derecho a la libertad que tiene toda mujer para ejercerla plenamente. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, demandó mayor apoyo de órganos y procedimiento de las Naciones Unidas, así como del sistema interamericano, para que los estados cumplan las recomendaciones de las instituciones nacionales de derechos humanos. Indicó que el deber principal de cumplimiento de los derechos humanos es de cada estado de origen con su respectiva institución nacional de derechos humanos. Herrera Cáceres señaló que el fenómeno migratorio es subregional, regional, interregional y universal y que los derechos humanos de cada persona son universales, por lo cual hay responsabilidad tanto de países de origen, tránsito y destino como de la comunidad internacional en su conjunto. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.